El mes de enero del presente año cerró con menos muertes violentas que las ocurridas en el mismo mes durante el año pasado. Mientras que en el primer mes del año 2010 se reportaron 102 muertes violentas, enero del 2011 finalizó con 88. Las agresiones, ya sea con arma blanca o de fuego, son las que encabezan la lista de las emergencias atendidas durante el mes de enero. En lo que va del año, los socorristas de las diferentes sedes de la Cruz Roja han brindado primeros auxilios y trasladado a centros médicos a 188 personas. San José, Alajuela y Guanacaste son las provincias que tienen números rojos. La mayor cantidad de muertes son un reflejo de la violencia que se vive en esos sectores de nuestro país. Este año, lo que es el mes de enero hasta el día de ayer, cerramos con un total, según nuestros registros, de 88 muertes violentas. De 88 muertes, esto incluye lo que son muertes por agresiones por arma blanca, arma de fuego, los diferentes tipos de accidentes de tránsito, ya sean vuelcos, colisiones, atropellos, y algunas otras causas que nosotros manejamos y que lo llevamos para fines estadísticos. En el caso de Guanacaste, las muertes han sido provocadas por violentas colisiones. Al menos ocho personas perdieron la vida. Accidentes acuáticos con ocho muertes, atropellos con once decesos, al igual que las urgencias traumáticas, son tres de los incidentes que más vidas cobraron en el mes que acaba de finalizar. Accidentes acuáticos con ocho muertes, al igual que las urgencias traumáticas, son tres de los incidentes que más vidas cobraron en el mes que acabaron 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 en el mes. Accidentes acuáticos con ocho muertes, al igual que las urgencias traumáticas, son tres de los incidentes que más vidas cobraron en el mes.